¿Cuál es el riesgo de lesión si un dron nos golpea? ¿Causa daño en los tejidos humanos una lesión cerebral seria o mortal? En Virginia Tech tenemos el mayor programa del mundo en biomecánica de accidentes, así que investigamos lesiones y traumatismos cerebrales y fracturas craneales. La conexión entre los cascos y los drones es el riesgo de traumatismo craneal, así que tenemos un maniquí de prueba Hybrid 3 desarrollado por la industria automotriz, el mismo que se usa para certificar los autos. Lo usamos para tener una idea de la interacción entre el dron y el humano. La nave se vuela a máxima velocidad y se estrella contra la cabeza del maniquí. Tenemos una separación del cuerpo plástico. Una vez que ocurra el impacto, recogemos datos de varios acelerómetros que miden la fuerza G. Cuando cuantificamos el riesgo de lesión, analizamos dos medidas, aceleración y peso. Podemos tomar esa aceleración y valores de fuerza G y compararlos con otras investigaciones que hemos hecho para seguridad en autos y para el ejército. Y así es como determinamos el riesgo de lesión. Si miras la seguridad automotriz, dedicamos mucho esfuerzo, trabajo y diseño para garantizar su seguridad. Buscamos hacer el mismo análisis para los drones. ¿Tiene alguna especie de paracaídas que realentice la energía? ¿Se rompe? Si no es rígido y se rompe al impacto, eso reducirá la transferencia de energía. Si tiene acolchado de amortiguación, hay muchas cosas que debemos entender mejor para ayudar a que la industria haga drones más seguros. Ese es el objetivo de la investigación. Si te gustó el video, compártelo y por favor, suscríbete al canal de Omar Conde. Recuerda, si tienes un dron, por favor, ocúpalo con mucha responsabilidad. Recuerda que los drones no son juguetes. Son aparatos tecnológicos que debes usar con mucho cuidado. Gracias por tu visita y... Hasta un próximo video.